Resident Evil 4 Resurrección es dirigida por Paul W. S. Anderson y la historia comienza con Alice al lado de sus clones en su lucha por destruir Umbrella, por lo que viajan a Japón donde Alice se enfrenta a Wesker, este último dándole el antídoto del T-Virus con la intención de quitarle sus poderes. Alice, lejos de sentirse derrotada, se siente aliviada por ser humana de nuevo, por lo que decide buscar a los refugiados encontrándose con una Claire que aparentemente ya no la reconoce. Esta cuarta entrega nos trae más personajes conocidos como lo es Bruce Redfield, quien es interpretado por Wenward Miller, a quien considero uno de los mejores actores de todo el cast. Sin embargo, su participación no es aprovechada, sino que pareciera que sigue siendo Michael Scottfield de Prison Break, donde incluso hay una escena en la que está encarcelado. También podemos ver más criaturas conocidas, lo cual siempre es de agradecerse. Lamentablemente, si consideran que Zack Snyder hace uso excesivo del slow motion, claramente no conocen a Paul W. S. Anderson, quien quiere hacer cámara lenta hasta en las escenas más insignificantes. El uso del CGI es pésimo y la música tecno volvió junto con su director. Aunque siendo sincero, bajando mi estándar, podría encontrar una película entretenida que aunque sus escenas graciosas son humor involuntario, aún así están para en vez de ser odiadas, son para comer pizza con tus amigos mientras te ríes de lo malas que son. Yo por eso, a Resident Evil 4 Resurrección le pongo un 5.5. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima. ¡Gracias!